Bueno amigos, bienvenidos a Amantes de Uyuni en este directo especial, la razón del vídeo es hablar de ese festival de música que se ha celebrado en Málaga, el Brisa Festival y sobre todo uno de los conciertos que me ha volado la cabeza, que es el de Maika Makowski hace muchísimo que no había un concierto con tanta fuerza, con tanta verdad, con tanto juego, con tanta musicalidad así que venimos un poco a hablar de eso antes vamos a hacer un pequeño preámbulo de lo que es el Brisa Festival he estado varios días visitándolo y viendo a diferentes grupos de música como Aristafiera, que hace ese noise pop también así tan chulo también Apartamentos Acapulco, que hizo un conciertazo, una banda de showgays de indie rock muy muy buenos también, muy buen concierto lo recuerdo, ahora estáis viendo fotos también el último vecino, estáis viendo fotos o por ejemplo en esta foto de novedades Carmiña con ese garaje rock o punk rock, power pop, también tropicalismo un poco que levantó también a las masas del Brisa Festival estos días anteriores lo que os decía, bueno, estáis viendo aquí fotos en distintas localizaciones el Jardín Botánico de la Concepción en los primeros días y ya en estos últimos el Castillo de Gibralfaro un emplazamiento terrible, terrible de bonito, con toda esa piedra, esa historia también recordamos, estábamos viendo a bandas como El Zurdo con esa apuesta de rock más clásico, más setentero también El Zurdo, maestro de la guitarra ha habido muchos buenos grupos, muchas buenas bandas y sobre todo mucha música que ya hacía falta tras todo este tema que hemos vivido el año pasado y esto es, la gente con muchas ganas con tremendas ganas de volver a la música en directo que es algo, yo siempre lo digo, uno de los mejores lugares para estar para vivir y para sentir cualquier manifestación del arte, el teatro, el cine o la música cuando nos pega y nos vuela la cabeza, pues afortunadamente no, si es así, a veces otras veces no, pero siempre, siempre necesario vamos ahora a ver algunos vídeos de las bandas que vi que no hay tienen muchas ganas de volver a ser con muchas ganas de volver a ser La 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 la... ¡Suscríbete al canal! Uno de ellos de apartamentos Acapulco, delicioso grupo, ese noise, ese showgaze y también otro vídeo de Sarria, que son ahora mismo las fotos que estáis viendo, ya en el castillo de Gibralt Faro. Una apuesta por el hard rock, por ese rock contundente, muy elegante, un gran guitarrista, con unas melodías muy finas y también muy poderosas, también como lo es el hard rock. Se apuesta también en lo que algunos decían o comparaban también con The Doors, en ese estilo musical al menos. Muy buena banda también. Bueno, aquí estamos viendo más fotos de los conciertos de El Último Vecino y de Novedades Carmiña. Ambos, bueno, conciertos muy diferentes. El de Novedades Carmiña más bailongo, más tropicalero. La gente estaba súper entregada, mucha marcha, mucho movimiento. Y el del Último Vecino, buen concierto. Es verdad que el cantante Gerard Alegre dijo varias veces que hacía un calor insoportable. A veces no se le veía cómodo en el escenario, pero a lavar, ¿no? Es un súper, súper frontman. Habían tenido un día difícil también, así que a tener en cuenta. Y hicieron un buen espectáculo de synth pop, de pop desentendido, con mucha garra también, ¿no? Así que, buenos conciertos del Último Vecino y de Novedades Carmiña, los gallegos que, bueno, abarrotaron el castillo de Gibraltar Faro y se llevaron de calle, ¿no? Allí, a los asistentes. Estamos viendo, como decimos, fotos de ambos conciertos. También os vamos a dejar con algún trocito de vídeo de ambos conciertos que grabamos. Un hablarosterich. C tenhaencia de repente será la bestia y tu vestida querida. Tú ya estuviste desplazada antes de realizar. Yo te quiero igual. Yo te quiero igual Yo te quiero igual Continuamos hablando en este caso de uno de los platos fuertes del festival que fueron la banda Granadina Los Planetas, archiconocidos del indie patrio, en un concierto atípico, un concierto esencial, las guitarras de J.I. Florent y el piano de David Montañés. Se creó una atmósfera casi íntima, una atmósfera muy particular, muy pequeña y desde los arreglos de las canciones de Los Planetas, que suelen ser más pop y rock, entraron en una dinámica más atmosférica, más progresiva, más con el gusto de crear muros sonoros durante el concierto. Un concierto, se podría decir, esta palabra precioso, un concierto precioso, muy preciosista, muy hecho al detalle, para la escucha y desde el corazón. Y también, bueno, qué vamos a decir, desde también todos esos temazos que tienen Los Planetas, en una versión, a mi modo de ver, como más interesante, explotando otra vía que quizá no conocíamos tanto del grupo y planteando también otro tipo de concierto. ¿Por qué no? Un concierto no solo tiene que ser los temazos, la caña, los singles per se, sino plantear un ambiente sonoro, plantear o apostar también por ese tipo de concierto que me parece muy bonito, ¿no? Que a estas alturas de la película, pues la banda lo disponga de esa forma. Hemos estado viendo fotografías y ahora os vamos a dejar con un trocito de Santos que yo te pinté gloriosa también en ese ambiente casi de fábula, ¿no? Y sobre todo en un conciertazo de los mejores también de este Brisa Festival. ¡Gracias! ¡Gracias! Y he venido a hablar sobre todos los conciertos que he visto, de ese concierto absolutamente, ya os digo, increíble, ¿no? De Maika Makowski. Vamos a poner aquí unas slides también. Aparecía, bueno, de una forma distinta, como estáis viendo, con una especie de paneles, ¿no? Que acortaban el escenario y que, de alguna forma, bueno, planteaban ya una propuesta diferente. Una propuesta que tiene mucho también que ver con lo que es Maika, ¿no? Una apuesta más teatral o más circense en muchos puntos. Yo soy una banda, una compositora que seguía de hace poco relativamente. Lleva ya en activo o empieza a hacer disco desde 2005. Pero yo la seguía de hace poco, ¿no? También muy conocida y por todos, por ese programa La Hora Musa de la 2, ¿no? Estamos viendo, como digo, fotografías y lo que más me sorprendió y por lo que he hecho este vídeo, ¿no? De estas cinco personas que, como decía, me volaron literalmente la cabeza, ¿no? Ya desde el planteamiento primero, ¿no? En el que acaba la primera canción y se empiezan a cambiar los puestos, las baterías tocan guitarra, las guitarras tocan batería, pianos, sintetizadores... Y entonces eso, no sé, es pocas veces visto, ¿no? Y sobre todo, como decía en Instagram, ¿no? En Stories, una banda perfectamente engrasada, una banda que se entiende a la perfección y una sorpresa, ¿no? Porque sí que los discos de Maika tienen pop, rock, también mucho folk... Pero es que en el directo... Yo estaba en la tercera fila y dije, pero... Empezaron con tres canciones, una traya, pero una traya... Entenderme, ¿no? No de volumen, ¿no? Era una cuestión de contundencia, ¿no? De musicalidad. Estaban todos espléndidos, ¿no? Mariana Mott, ¿no? Que es la chica que veis con Maika. A la percusión, con el piano... O sea, tenían un flow, un groove. Layan Malakia, ¿no? Que es el tipo alto de blanco. Me dejó loquísimo en la batería. Pegaba la batería durísimo. Pero durísimo en el sentido bueno, ¿no? Y con compás, con... No sé. Yo me quedé como... Bueno, bueno, bueno. Espérate, amigo. ¿Esto qué es, no? Me quedé absolutamente... Ya os digo. No sé, es que sin palabras. Ya luego, conforme iba avanzando el concierto... Había esta cosa maravillosa, ¿no? Del estar conectado, de ese sentimiento también, ¿no? Muchas veces en los conciertos hay alguna canción que bajas, que te distraes. Yo estaba absolutamente entregado, ¿no? Casi como si fuera un feligrés a la música que estaban haciendo en esta reunión, ¿no? Ya os digo, que me quedé absolutamente loco, ¿no? Es algo, ya os digo, que pocas veces me ha pasado. Quizás recientemente o en estos últimos años me haya pasado con León Benavente en alguno de sus conciertos, que también era absolutamente increíble. De bien hecho, de bien configurado, de bien tocado, de los músicos dándolo todo. Y sobre todo, como siempre digo, cuando esto ocurre es porque hay un amor a la música. No es que los demás no quieran, ¿no? Pero decía el cantante, el frontman Gerard Alegre del Último Vecín, ¿no? El otro día. Que a veces los grupos dan las gracias a los conciertos por darlas, ¿no? Por hacer, ¿no? Y aquí esto es al contrario. Había una cuestión de vamos a daroslo, disfrutar, o como decía Maika, despeinaros, ¿no? Pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Entonces es algo por lo que he hecho este vídeo, ¿no? Para volver y contaroslo, ¿no? A veces, yo lo decía, yo soy muy emotivo, me veo más arriba, ¿no? Pero no tantas veces me flipo, ¿no? Como decía, aquí acabo de nacer una banda mito. De la que yo no esperaba por lo que ha hecho conmigo, ¿no? Con la cabeza. Y entonces salí absolutamente encantado, feliz. Hace mucho que no disfrutaba tanto, tanto, tanto al 100% en un concierto. Y es por ello que menos, ¿no? Que hacer este pequeño homenaje a algo que te cambia de alguna forma, ¿no? Es decir, cuando ocurren este tipo de cosas, son como hitos, ¿no? En la vida de uno, en el sentido de lo cultural, de los gustos que tiene, de los conciertos que ve, de los libros que lee, de las pelis que visiona, ¿no? Pues esto es uno de esos momentos. Al igual que, por ejemplo, se me ocurriría, ¿no? Cuando vi la gran belleza que dije, wow, 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 espérate. Espérate, Sorrentino, ¿qué has hecho aquí? Espérate, ¿quién eres tú? ¿Cuándo has entrado a mi vida de esta fuerza, con esta fuerza? O sea, ya os digo, son cosas que te dejan sin palabras, que solo o simplemente hay que disfrutar. Y como ya hice, ¿no? También Instagram, agradecerlos a todos. O sea, increíble. Había pasajes a los Radiohead, a los P.G. Harvey. No obstante, bueno, he sabido que en alguno de los discos de Mike Amakoski ha colaborado John Parrish. Así que, bueno, pues ahí tenemos ya esa, por decir, esa referencia, ¿no? ¿Qué más? Alabar también el trabajo de, bueno, de toda la banda, como decía Mariana Mott. Percusión, sintetizadores, piano, Layan Malakian, un multi-instrumentista genial. MT de Monte, un guitarrista, también a la batería, también, bueno, dándole a todos los instrumentos. Gallego también, buenísimo. O Dani Fernández al bajo, que nos hizo también un poco la espera. Y digo la espera porque hubo un pequeño problema con la línea de micros hacia el final. Y se marcó una leyenda del tiempo del camarón, ¿no? Al bajo, o sea, que son cosas que pocas veces se ven. Y como decíamos, ¿no? Pues en estas fotos que estamos viendo, ella maravillosa, musa, reina absoluta. Y una banda, yo os digo, es que pocas veces he visto yo una banda tan bien puesta en el escenario y tan, ¿cómo deciros? Acertada, tan lúcida. Lúcida, yo creo que es la palabra. En cada una de las canciones, con una contundencia, y entenderme no solo de volumen, en contundencia, de carisma, de pegada, de que te agarra y no te sueltas. Aquí estábamos aplaudiendo. Yo todavía no creía lo que acaba de ver. También con pasajes, pues como decíamos, más de piano, más tercenses. Muy locos, ¿no? Y muy locos en el sentido bonito de la palabra. Y muy de juego. Todos estaban jugando. Así que eso es lo que rescato de este conciertazo de Maika Makowski. En Brisa Festival, Jardín Botánico de la Concepción. Poco más que añadir. Dar las gracias, como no, a este pedazo de banda. Y nada, Maika. Agradecer que seas tan performer, tan artista sobre el escenario y tan amorosa con la música que haces. Fan ya, para siempre, entregado. No soy yo mucho de hacer estas cosas o de estas declaraciones de amor. Pero a veces en la vida hay que hacerlas, ¿no? Hay que entender que cuando te viene un huracán así, pues tienes que contarlo, ¿no? De alguna forma. Y esto es lo que pasó ese 25 de agosto que me dejó muy loco. Así que, amigos, os vamos a dejar con lo que es ese final de fiesta con Nevermore. Bueno, os dejo con ese final para que lo veáis. Así que, ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!